Ellos le dan, ¿qué significado le dan, cómo lo usan dentro del gnosticismo la sexualidad? Sí, cómo no, gracias. Bien, ellos usan el sexo de la siguiente manera. Ellos enseñan que debe ser dentro del matrimonio. No un matrimonio legalmente establecido, después un poco más adelante vamos a ver qué rituales tienen ellos y qué sacramentos tienen. No enseñan abiertamente que debe ser con otra mujer ni nada por el estilo, obviamente. Pero sí hay una clave muy importante. A la hora de la sexualidad, ellos imaginan que están creando otros cuerpos, que ellos le llaman los cuerpos solares. Pero lo más importante de la sexualidad es que no deben eyacular el semen. Ellos guardan esa energía para supuestamente cristalizar lo que ellos llaman cuerpos solares para poder moverse en otras esferas cósmicas, por así decirlo. De hecho, así llaman ellos exactamente el término. Benjamín, entonces no se incuba el esperma dentro de la mujer, bueno, no fecunda el óvulo, se queda dentro del hombre. Así es. Ellos no derraman normalmente el semen. Sí, sí. No llegan al clímax entonces. No. Exactamente. Y en ese mismo sentido, entonces, lo que comentas de querer crear en esta misma unión seres solares, mencionas, esto en la manera, digamos, práctica, ¿qué es lo que produce en todo caso esta unión entre ambas personas? Sí. Bien. Hay dos cosas. Ellos creen que haciendo ese tipo de sexualidad van a tener hijos mejores, por una parte. Pero por la otra, cuando estoy hablando de cuerpos solares, estoy hablando de esos mismos cuerpos. Es decir, ellos creen que este cuerpo físico es solamente un cascarón, que ellos tienen que desarrollar otros cuerpos, aparte, para usarlos en diferentes niveles de espiritualidad. Entonces, ándale, entonces ya están hablando totalmente en un plano espiritual. Bueno, y entonces, ¿cómo conciben ellos a los hijos físicos? No tienen nada. Ellos creen que fácilmente se puede escapar un esperma, un espermatozoide, dentro del acto sexual, y entonces nacen hijos superiores. Por accidente, digamos, entonces. Sí. Yo creo que, bueno, ya que mencionas esto, esa es la creencia, digamos, esa es la ley dentro de esa religión. Pero también me atrevo a pensar que muchos han pasado por alto esa ley, porque no tendrían descendencia todos por accidente. No habría reproducción todos accidentalmente. Supongo yo que esto se está también pasando por alto. O cómo se controla. Claro. Hay técnicas, según que dan, con meditación, respiración, todo ese tipo de cosas. La verdad es que siempre hay gente que no lo logra. O sea, yo no conocía a alguien que pudiera lograrlo al 100%. Que dijera que estaba controlado totalmente. Sí, exactamente. Bueno. Bueno.